El señor alcalde que estará esperando la tragedia Sí, esto ha venido reincidiendo aquí en la ciudad en pleno corazón de Mayunipar La quema constante, el humo constante Hace aproximadamente 15, 18 días nos tomamos la calle por la vía de hecho Las autoridades municipales llegaron, intervinieron y nos prometieron que se iba a erradicar la problemática de la quema de la basura Pero fíjense, hoy se incendió nuevamente y las llamas subieron a 5 metros Ante la emergencia generada ayer por las quemas en el punto transitorio de basuras Ubicado en el lote del IDEMA, la cual requirió la presencia del cuerpo de bomberos El secretario de gobierno encargado, Luis Galvis, anunció el cierre definitivo de este basurero Evidenciando lo que encontramos acá no se está cumpliendo Y es la periodicidad a la hora de recoger la disposición tanto de podas como de escombros Que se ha dispuesto aquí de manera transitoria No se está cumpliendo con la transitorialidad y un compromiso de aseo del norte Y realmente lo que nosotros estamos viendo es que se está permitiendo a lo largo de días El acumule de toda esta... Los bomberos apagaron el fuego y posteriormente se realizó la recolección absoluta de las basuras Y luego sellaron la entrada Vuelve y juega la candelada Acá al lado de las bombas, al frente, a media otra estación Y ahí poniendo en peligro muchas personas que venden su lotería Y mira, tremenda candelada Y el alcalde ni se inmuta, no le importa ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría! ¡Para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre!